Tierra de la ciudad, no se ve el día, lo bailando, lo otro día Hace tiempo que quiero gritarle, ritmo alegre, ritmo a tus seis amazones Con su permiso, yo quiero cantar, un bajo amor que me inspiró Tiene violencia, baila el cerebro día, no bailas tú, yo toco yo Con su permiso, yo quiero cantar, un bajo amor que me inspiró Yo te invito a bailar Con su permiso, yo quiero cantar, un bajo amor que me inspiró Ahora pasó caballero, que bonito vestirá Con su permiso, yo quiero cantar, un bajo amor que me inspiró Con su permiso, yo quiero cantar, un bajo amor que me inspiró Con su permiso, yo quiero cantar, un bajo amor que me inspiró Bueno, baila el cuello, baila el cuello con mi Yo quiero cantar, un bajo amor que me inspiró Como tú sabes hacerlo, baila el cuello, baila el cuello con mi ¡Pero abogando, pero abogando, al aire, al aire, al aire! ¡Gracias! ¡Gracias!